¿Te acuerdas de mi prima Lalupe? La que esperó para casarse. Pues ahora de casada, dice que en lugar de encargar luego, luego, se va a esperar para tener hijos. Tendrás tanta suerte. Y ella me dice, no es suerte. Uno decide cuándo encargar a los hijos. ¿Y el memo qué dice? Le digo. No, pues él está rete contento, me dice. Fue una decisión que tomamos entre los dos. Planifica. Es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población.